Sí, sabes que ya de un rato mirando Contigo, que voy a estar contigo Yo vi que tu mirada ya está muy amando Una sorprendente encima de llorar Un rato, que eres en mi marido sorprendente Yo vi que tu mirada ya está muy amando Sólo voy a estar concia sin el impulso Ya, ya me tengo sentido más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Te estoy viendo malo sin ningún apuro Me gusta así Tengo un despacito Tengo que dedicar cosas al oído Para que te amanecidas conmigo Un placer, espacito Tengo que dedicar cosas en mi marido Que te amanecidas conmigo Tengo que hacer una narito Cuando te amanecidas conmigo Un rato, que te amanecidas conmigo Si te pido un beso, me dame lo que sé que estás pensando Te voy encantando, me siento contiéndola Sabes que en un brazo que no te sepamos Sabes que sabes lo estás buscando, dejármame Me prueba de mi boca para ver cómo te sabes Quiero que te vayas, quiero que te vayas No tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Me sé cuarento después, me voy Pasito a pasito, sabes a besito Nos vamos pegando, poquito a poquito Cuando no me besas, vueltas expresas Te voy malicia con la cabeza Pasito a pasito, sabes a besito Nos vamos pegando, poquito a poquito Y es que esa belleza es un brazo de cabeza Pero pa' encontrarla aquí, traigo la pieza Yo me voy a dar el espacio Me voy a dar el espacio, me voy a dar el espacio Que te vayas, que te vayas, que te vayas Suave oído, para que te vayas Si no estás conmigo No ten deb scene Bo거� Me voy a dar el espacio, yo me voy a dar el espacio También tienes 1960 Me voy a dar el espacio-pera Si no estás conmigo No te vayas, que te vayas Te vayas, que te vayas Oh, va, va Me voy a dar el espacio Yo me voy a dar el espacio Y mi cerca Yo me voy a dar el espacio ¡Gracias! ¡Gracias!